Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a enseñar cómo borrar aquellas carpetas que por alguna extraña razón el sistema no nos deja en este caso yo tengo esta carpeta que me la creó un programa llamado Camtasia y que por alguna razón el sistema no me deja borrarla, si yo le doy suprimir me muestra esta ventana que dice que no se pudo encontrar este elemento, que este elemento ya no está en la ubicación, en este caso mi escritorio y aunque demos reintentar jamás podremos eliminarla no se puede cambiar el nombre, no se puede mover a la papelera, no se puede hacer nada, entonces para borrarlo en este caso tendremos que utilizar un programa que yo creo que todo el mundo conoce y que la gran mayoría de nosotros tenemos en nuestras computadoras llamado WinRAR, para esto lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho en el icono, en la aplicación lo que sea que no podemos borrar nos vamos a ir aquí a esta parte de dar a añadir al archivo y ya nos va a abrir la ventana de WinRAR para comprimir lo único que tenemos que hacer es marcar esta casilla que dice eliminar ficheros tras la compresión la marcamos, le vamos a aceptar y mágicamente nos va a borrar la carpetita nos va a quedar obviamente el archivo comprimido que ese ya simplemente le damos suprimir y lo va a mandar a la papelera de reciclaje y ya de ahí básicamente tenemos que dar clic derecho a la papelera y va hacia la papelera de reciclaje aquí damos que sea un mensaje y listo nos desharemos de ese archivo había algunos métodos con la ventana de CMD pero en mi caso tengo Windows 10 y por alguna razón no me generaba los nombres cortos de los archivos entonces era imposible borrarlo la forma más fácil es con WinRAR como ustedes pueden ver si también te evitas estar metiendo comandos en el CMD creo que es la forma más fácil ya que la gran mayoría de nosotros tenemos WinRAR instalado y bueno, no hay más espero que les haya gustado este video ya saben, denle like compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo